Una vez más la magia de cine para todos, estrategia del Ministerio de las TIC, hizo vibrar, cantar, soñar y bailar a diferentes personas con discapacidad auditiva, cognitiva y visual de la capital del país. Nunca pensé que fuera tan lindo y tan amplio para nosotros, o sea, al llegar a ver, ver en nuestra ceguera, porque hay una persona que nos está contando todo desde que comienza hasta que termina los colores, los pasos, si uno se imagina ese mundo maravilloso que había en Tarima. El arte tendría que ser una cultura que vaya a todas las comunidades y no sea solo para las élites, sino que sea en sí para general, porque esa es su función principalmente, conectar a las personas. Ellos tienen muy pocas oportunidades para vivir estas experiencias, o sea, hay muchos, muchísimos que ya son adultos y nunca habían tenido la experiencia de ir a cine, de asistir a una actividad como esta. Necesitamos que este tipo de programas continúen, que este tipo de actividades se sigan fortaleciendo. Ellos disfrutaron de un espacio lleno de ritmos tropicales, una traducción simultánea a lengua de señas, audiodescripción y subtitulación de cada pieza musical. A parte de la inclusión para personas, siento que estamos en el momento pleno como país para comenzar a hacer inclusión en el arte, razón por la cual agradecemos al MinTIC que desee seguir con estos proyectos y pues por favor que esto sea masivo, que no solamente le logremos llegar a nuestro público bogotano, sino que esto lo podamos diversificar y podamos llegar a otras regiones. Cine para todos, por primera vez le brinda a la población con discapacidad, teatro, música y danza accesible como una apuesta para cerrar las brechas digitales. Para poder avanzar en los años siguientes y poder incluir esta serie de actividades que no se encontraban previstas en el marco del proyecto Cine para Todos, continuaremos innovando y proyectando esta serie de eventos para la inclusión de las personas con discapacidad a través de las TIC. Vamos a tener una próxima función de teatro accesible completamente gratuito para personas con discapacidad en la ciudad de Medellín. Para más información de estas actividades de entretenimiento pueden ingresar a www.cineparatodos.gov.co Más TIC, mejor inclusión